Aquí estamos, miren, estamos alimentando aquí al gatito Este no es nuestro Él viene aquí a esperar que se le den algo de comida Pues nosotros pues compartimos Con el gatito ¿Cómo es que se llama el gato? Milo Milo es el que se llama, no sé si en realidad se llama o ellos le han nombrado así Cuando salí, estaba aquí en la puerta esperando Pero pues yo iba deprisa y hoy que estaba, estaba ahí todo tristecito Miren, nosotros pues aquí le damos, miren como como, miren Disfrutando ese banquete ¿Cree usted que es otro? Miren Miren Tienen una gran hambre, pobre Saber cuantos días Tenía no comer Siempre cuando él se arrima acá, nosotros pues siempre le damos comida Porque también es Es un ser creado ¿Entiendes? También merece comer Y ahí tiene agüita también Ahí mismo le ponemos agua Así es que él siempre viene aquí Voy a buscar la comida Miren ¿Tienes hambre, Bailo? Wow Bueno, lo vamos a dejar comer en paz, ya tranquilo Así es que, señores Cuando usted pueda hacer el bien A un animalito de estos Pues dele de comer Porque la verdad yo no sé de qué, de cuál casa es Pero él se arrima por acá Así es que Pues siempre Yo compro Bastante de esta comida Porque la gatita que tenemos nosotros Más que todo come de la otra comida Pero a este le gusta más esta Entonces Siempre compramos para Casi Casi la caja que compramos De la Que vale como 30 dólares Casi que solo esta es la cama Miren, tienen todas las latitas Todas esas que se han comido Y muchas que hemos botado Ya tenemos Ya meses De estarle dando de comer Ya quizás Ya bastante tiempo Bastante tiempo Que le estamos dando de comer Así es que Bueno Saluditos para todos Y los dejo aquí Con esta imagen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video